A menos de dos semanas del comienzo del curso lectivo, la Policía de Tránsito se prepara para dar cobertura en diferentes puntos de la región y garantizar la seguridad de miles de estudiantes. Como todos los años siempre se van a tener ciertos centros educativos, se van a cubrir en la medida de la capacidad operativa que tengamos, así se van a cubrir los centros educativos. Las recomendaciones son importantes y vale la pena tomar en cuenta. Sería para todo el año, para los conductores sería que cuando nos acerquemos a un centro educativo, disminuamos la velocidad, sabemos que debemos circular a una velocidad mínima de 25 km por hora, entonces ese es el llamado que se les hace, igual que si ven a estudiantes circulando o caminando por la vía pública a las orillas, también tengamos la, bajar la velocidad, tengamos la precaución, recordemos que son, a veces son menores de edad, que muy pequeños que a veces van sin un acompañamiento de un adulto mayor, entonces tenemos que estar bastante alerta, entonces tenemos que estar bastante alerta a los que son los conductores. Para los padres de familia que envían a sus hijos, a veces solos, que les traten de dar una enseñanza sobre cómo conducirse, cómo circular sobre la vía, que a qué lado tiene que ir, qué debe tener pendiente, fijarse bien a la hora si va a cruzar, pero la idea es que vayan siempre mejor con un adulto mayor que los acompañe hasta la escuela. Por ubicación hay centros educativos que ameritan una mayor precaución y presencia policial. Bueno, recordemos que la 12 de marzo está sobre la interamericana, ¿verdad? A pesar de que tenemos un semáforo, a veces ciertos conductores si respetan esa señal de alto del semáforo, si se ponen rojos se supone que son personas que van a estar pasando de un lado a otro de la vía, entonces tenemos que tener esa precaución. Tenemos también lo que es la escuela Daniel Flores, que se le cubre también, ahí no hay semáforo, siempre está a la medida posible la operatividad que tengamos, mantenemos oficiales ahí en hora de la mañana y tenemos lo que es el Fernando Volio, que es un colegio, pero ahí tenemos la ventaja que tenemos el semáforo, por igual, llamamos siempre a los conductores que tengamos el debido cuidado y a los peatones, igual, esos son ya jóvenes que siempre viajan solos, que tengan la prevención de a la hora de fijarse que está en robo y ver que los vehículos hayan parado en ambos sentidos a la hora de cruzar. No esperar de que se puso en verde y ya está como que yo puedo cruzar, no, tengamos siempre la precaución, tanto conductores como peatones. El curso lectivo 2023 comienza el 6 de febrero.